gente nos encontramos en la plaza pública del pueblo de dorado y miren aquí ya tienen la decoración navideña vale aquí a vueltas redondas miren los árboles una belleza y a lo mejor aquí es que el árbol de navidad se puede entrar y tiene lo que es el nacimiento en la parte de adentro vamos a mostrárselo ya mismo entiendo que hay gente adentro tomándose fotos ahora así que vamos a mostrarle primero los alrededores por acá aquí básicamente pues la decoración son los árboles y el centro que tienen el árbol de navidad allá lo que es la casa alcaldía dice felicidades mostrarle eso pero básicamente lo más que tiene el árbol que ven ahí que se puede entrar y tiene el nacimiento van a escuchar el ruido porque parece que hay un juego en el anfiteatro ahí en realidad no sé lo que hay pero entiendo que se ven bastante activo en aquí tienen estas luces aquí más temprano está ese negocio ahí que venden fritura y demás cosas así que pueden consumir ahí como es súper chévere también miren ahí la casa alcaldía que dice felicidades miren acá los árboles decorados como le dije tienen la bolita esta y todas las luces y ahí en el centro aquí está el árbol gigante vamos a entrar ahora hoy hay gente adentro así que vamos a ver si nos dejan entrar ahora ahora sí gente vamos a entrar a lo que es el árbol de navidad aquí en la plaza pública de dorado y miéranlo aquí y entra en la puerta adentro y tienen lo que es el nacimiento están los reyes acá a maría y josé y el niñito jesús aquí en el medio que se pueden tirar fotos y miren acá el otro rey voy a subir ahora a la cámara para que vean acá el interior de él el árbol de navidad y básicamente esta es toda la decoración de la plaza pública de aquí de dorado así que ya lo saben gente otra plaza publicada más que ya encendido aquí en puerto rico pueden visitarla aquí hay parking básicamente en la parte del frente sino en los alrededores de la iglesia y por último saben que entre más tarde la visiten pues mejor es así que más vacía la cogen y se pueden tirar las fotos gente se cuidan síganos en facebook instagram tiktok y youtube como aventurando por mi isla